Y hola a todos, aquí es TeraGente, estamos de nuevo en un video de Minecraft, Minecraft Half Edition, ahora vamos a hacer una especie de introducción a lo que es nuestro mundito, nuestro mundito que estamos jugando en directo, digo para que la gente que esté por aquí pues sepa de que, de que es lo que hemos hecho, ok, no se donde aparecí, bueno, primero vamos a empezar con la base, empecemos con la base Zini, ay, me meto unos trancasos gente, pero eso es normal, entonces la base, la base es normal, es este, Pues empecé a hacer como que círculos, luego intenté hacer como una esfera, pero al final salió una pirámide cilíndrica, o se podría decir algo así, hecha con slabs, obviamente si fuera con bloques se vería más tocha yo creo, pero nada, está hecha con slabs, luego aquí tienen fragmentos de Blackstone, que todavía tiene falta terminar, falta este lado, este pedazo, y aquí los portales, aquí tengo dos beacons, aquí es, hubo, lo que estaba arriba, pero ahora abajo, Y nada, esto, esto lo estoy moviendo de poquito en poquito, porque aquí tenía todo el, todo el acumulado gente, todo el acumulado de basura, y nada, aquí tengo mi trading hall, que está sencillito, la idea es mover ahorita a todos los aldeanos, esto es cosa que me pidieron, oye, ¿cómo se hacen hogueras de alma? Hogueras de fuego azul, pues las hice, pues si me lo pidieron en directo y lo podía hacer rápido, pues lo dejo explicado, aquí tengo mi trading hall, que es de aldeano master, aldeano más feo, y otro aldeano más feo, Y así, así, de diferente tipo, la idea es quitar todos los que son de hierro, y trasladarlos a otra zona, yo te les voy a decir cuál es esa otra zona, Por aquí quedarme más que nada con libreros y otros tipos así todos feos, Así que nada gente, y luego aquí le ponemos el, el filtro, la zona de filtros, vamos a poner aquí para que vean que si jala, Poner aquí, un poquito de esto, poner 14, 4 de esto, 1, 2, 3, 4, 4 de esto, y 4 de esto, acuérdense que me robé 4 para que vean que si funciona gente, Esto también lo estuvimos haciendo en directo, y ya, ahí se lo lleva, eh, se lo lleva, se lo lleva, Piedra, piedra, Ok, ya se lo llevó, si se fijan, aquí ya están los bloques puestos, aquí también, y aquí, aquí apenas están llegando, y ya está, Así de sencillo, ahorita creo que el almacén está, está casi de, a por llenarse, y también faltan acomodar bloques, Creo, y me falta este cofre de llenar, que este todavía está vacío el, el, el filtro, Todavía está vacío, entonces, próximamente se me va a llenar, y, y bueno, la idea es decorarlo y así, Pero, al menos este es el primer, el, el almacén, el almacén, este, primario, Obviamente de este lado también va a haber, este, de estas, de estos cofres, Y, y nada, así estamos, este, trabajando poquito en poquito, Vamos a tener un almacén así, chiquito, y luego después a lo mejor baja, Y entonces si se hace una bestia de almacén, porque es en la parte baja, Que de hecho estoy pensando en, en que aquí también lo, lo se va a hacer, ¿Qué? ¿Por qué no escucho un zombie? ¡Gente! ¡Un zombie me quiere atacar! ¡No! Bueno, 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 dejándonos de lado, los zombies, los zombies muertos, Eh, si Willy, sí, lo que hago es bajar, Que baje el ítem, y que se vaya por pisos hacia aquí, yo dejo, Y luego baje otro piso aquí, otro piso allá, Y listo, a lo mejor se verá interesante, Nada más que me da pereza tener que tumbar todo esto, pero, Pero de que se puede hacer, se puede hacer, efectivamente, Y así ya no, ya no sale sobre todo este tronchote, que digo, joder, Que se ve muy raro, bueno, ahí que tenemos, eh, gente, Ahí está la granja del tutorial, eh, La granja del tutorial, la granja del tutorial, Pero nada, para poder hacer esa granja, antes me hice, Esto, un breeder, un breeder básico de, de aldeanos, O sea, que casi me caigo, bueno, el chiste es que ahí están los aldeanos, Se reproducen, tienen hijos, y ahorita está desactivada, Porque pues no necesito aldeanos, entonces para que no me genere la, La tengo desactivada, Y si se fijan, este es un pistón, y aquí tengo la lava, Y aquí se activa, está con un botón de acá arriba, Y la gente muere, y muere mucho, eh, muere bastante, Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues aquí tengo un aldeano con toque de seda, Perdición de Atrópodos, Aquí tengo otro aldeano con, con poder 5, Aquí tengo otro, otro aldeanoski de, 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 que este, de protección 4, Y este tiene, tiene filo 5, Y así, estos me los quiero llevar para dentro de la casa, Y, y nada, vamos a la otra construcción que tenemos por aquí, Que de hecho tenemos otra, pero, pero, Astruita es básico, el mundo de esta chica, Esta joven, de hecho, llevo 3, no, 4 días, Con, 4.30 y algo días, De juego 4.5, no me acuerdo, Pero el chiste es que, por ahí van las horas de juego, Granja de hierro, gente, La granja de hierro que vieron en el tutorial, Obviamente aquí, pues, en teoría, Entre muchas comillas, en barra bonita, Ya un poco más decorada, De hecho, en la miniatura se alcanzan a ver estas pirámides, Digo, estas, estos como farolillos con, Con, ¿cómo se llama? Con, con esta decoración de arriba, Pero, pero en la, en la, en el video, Pues no las alcanzan a ver, Porque era de un momento antes de que hiciera esto, Y aquí ya se empiezan a ver, pues, La decoración un poco, que le puse columnas, Para que no se viera así como que estuviera flotando ahí nomás, Como estas no quería que cayeran así de, de golpe, Pues hice una especie de puentecito, Y, y nada, aquí está el sistema de almacenamiento, Aquí se almacenan todo, Pueden, pecar, Y, por ejemplo, ahorita creo que llegó la hora de vaciar, ¿Por qué? Porque se me está llenando, Está llenando, No produce, así como que, Wow, uso un pedazo de granja, Minecraft técnico, Full, puro y duro, Pero, pero produce lo necesario, Lo que necesito, Porque ahorita no tengo mucho gasto de hierro, Quizás en un futuro me planteé hacer una granja más, Más tocha, Pero de momento, de momento, De momento la granja va, Va normal, Eh, ¿Dónde está esto? Ok, Dejar esto, Y aquí dejamos el, Esta cosa, Y aquí tenemos, Rosas, Bueno, amapolas, de hecho, Se llamaban amapolas, Y, Y nada, se me hace una granja, Pues bonita, Ahí está adentro el filtro, Que me filtra todo, Y ya los, Le he mandado barriles, ¿Por qué puse barriles? Porque se me hacen más, Me hacen más estéticos, Para que, Porque los cofres le tienes que poner escaleras, Y hacer cosas raras, Y se ven raros, Entonces, Decidí poner un barril, Unos barriles, Ahí, Y nada, Ahí, Se muere el golem, Allí, En cada módulo, Suelta el ítem, Y lo tira y cae, Y nada, Así básico, Unas cosas piramideales, Entonces, Por aquí, Quiero hacer un camino, Un camino, Que no sé si lo voy a hacer en directo, A lo mejor quedo por uno de estos videos, Un camino que conecte esta zona, Y esta zona, Algo así, Que haga como una serpiente, Y luego alrededor, Poner pirámides chiquitas, Y ahí van a ir los aldeanos, Que comerse en hierro, Porque si los meto aquí, Me da miedo de que se combinen, Y empiecen a generar golems aquí, De forma rara, Antes de que se me rompa, Como quien dice, La granja, Entonces, Pues, En teoría no debería pasar, Los podría meter, Por ejemplo, Aquí, Como si fueran cárceles, Así, Pero después se me rompería esto, Que tengo, Y, O sea, Me refiero a la imagen visual, Como de escalonada, De piramidal, Y, Y no sé, No, No necesito verlo, Necesito verlo, Entonces, La idea sería una de estas, O generar, Aquí, Pero aquí me da más miedo, Que vaya a corromper la granja, Y la otra es que sí o sí, Esto es casi seguro, Que sí se puede, Hacer aquí un camino, Y, Y este, Y en esos alrededores, Hacer pirámides, Con, Con los aldeanos, Y más para acá, Tengo lo que sería, Montado, Esta es la última granja, Que tengo del survival, Tengo lo que sería montado, La granja de mobs, El grinder, ¿Por qué lo tienes allá? No sé, Me dijeron, Los suscriptores me dijeron, Hazla en un océano, Que porque es más efectiva, Y no sé qué, Y bueno, Ahí me van a hacer caso, A los seguidores, Y la hice, La hice en un océano, Nada más que siempre se me pierde, Tengo entendido que está por aquí, Ok, No, Creo que era 300 cigarras, De este lado, No sé, Siempre, Siempre es un, Es un, Es un fastidio encontrarla, Creo que después tengo que hacer una señalización, Ahí están mis spawns, Ese es de donde empecé el mundo prácticamente, Y nada gente, Nada, Nada, Que aquí estamos en, La granja, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la robaron, Gente, Me la robaron, Debería estar aquí, No, 300 cigarras, Menos no sé cuántos, Esto debe ser el 40, Y el otro debe ser, A ver, Este va por allá, Ok, Entonces debe estar por acá, Siempre me pierdo con las direcciones, Pero por aquí deben andar, Lo bueno es que tenemos cohetes, Si no, Si no, Ya estrella F, Ok, Aquí está, Esta es la, La granjita, Ahí está mi sistema de almacenamiento, La idea es que uno, Uno vuela y llega hasta acá, Uy, 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 Dios, Que no le atiné, No le atiné a gente, Será como se puede ser tan subnormal, Ahí está, Ahí está, Hemos llegado, Y esta es la zona de espera, Aquí, Por ejemplo, Si me tengo que quedar a FK, Pues aquí ya no me atacan los phantoms, Aquí tengo mi sistema para subir, Y ya está, Ah, Ya quiero subir, Pues hago esto, Y ya está, Me voy, Bajo a ver dónde está la producción, Uy, Uy, Bebe, Produce bastante, Porque, Pues en teoría, Porque es océano, Miren, Hay calamares, De hecho puedo hacer una granja por aquí, De calamares, Y nada, Aquí tengo la zona de recogida de pólvora, Hilo, Carne de zombie, Que de hecho con esta la puedo tradear para los aldeanos, De hecho voy a dejar esto aquí, Huesos, Y, Y drops raros, Aquí caen drops raros, En la granja, Hice una implementación, Así rara, Para, Ok, Quiero, Quiero bajar por aquí, A ver si no me muero, Pues la estructura de cada que cosa que cae aquí, Jala unos, ¿O no está hecho? Ah, No, No está hecho, En teoría caían, Y jalan una cosa ahí rara, Que, Pues lo que hace es que estos dispensers tiran flechas, Y en teoría los deberían de matar, Pero al parecer no sabes que esto es un trabajo, No tengo madera, No tengo nada, Aunque creo que si tengo, Tengo por aquí piedra, Si no estoy mal, Aquí, Porque puedo, Puedo hacer que el mecanismo se active, Solo entre botones, Que es el filtro, Ah, Bueno, No tengo nada, Gente, Olvídenlo, No tengo nada, Y no sé si se puede hacer este, Algún botón con esta piedra, No, No tengo ni idea si se puede hacer botón con esta piedra, Al parecer no, Botones, Botón, Botón de piedra negra pulida, Ah, Es con piedra negra pulida, Ok, Entonces, La idea sería hacer, Dos, Como se pusieron los ámbitos, Piedra negra pulida, Vamos a hacer unos botones, Porque, Yo no sé para qué hago tantos, Pero, Bueno, No pasa nada, Aquí, Guardamos esto, Y ponemos esto aquí, Y ya, Se mueran, En casa, Bueno, ¿Cómo? ¿No disparan? ¿No disparan? ¿Por qué no disparan? Bueno, No sé por qué no disparan, Pero, Yo creo que se puede hacer esto, Vamos esto, Quitamos esto, No sé si quito el ender chest, Y, Y nada, Este era face, Este era face, Por favor, No, No le hace nada, 49, 49, ¿Cuándo lo activas? ¿Papá? ¿Pero por qué no hacen nada? ¿What? ¿Lo muevo aquí? No, Bueno, No pasa nada, Se acumularon mucha gente ahí, Mala, Y nada, Los puedo matar a mano también, Pero, Pero me dan pena, Entonces, No lo voy a hacer, Y nada, La cosa es que, Güeyes, Mueren, Y listo, Lo bajan, Se supone que aquí tenía uno de este, Para, 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 Ojos de araña, Pero, No se mueren, Aquí no mueren las arañas, Si no sueltan ojos, A lo mejor, Porque es un raid drop, Y yo ni tengo ni idea, Pero nada, El chiste es que produce, Cuando estás arriba, Produce bastante, Y, Nos vamos otra vez para la casa, Que la casa queda de este lado, Hace siempre, Hace, A la casa sí sé llegar, Pero, Pero no sé llegar, A lo, A lo, A lo mío, Y nada, Realmente estos son los proyectos, Que hemos hecho, Hacia algunos, Tal vez les falta, Un apartado estético, Pero pues, Ahí va, Ahí va creciendo, Miren, Ahí está, Ah, Es que es como en diagonal, Ah, Ok, Ya, Entonces hacia acá, Hacia la derecha, Ok, Ok, Bien, Ok, Ahí me pegó, No, Entré bien, Pero, Pero nada, Es eso lo que se ve, La granja, La granjita de hierro, Esta cosa, También me falta terminarla, Me falta decorar todo esto, Me falta hacer el camino, Empezar otros proyectos, Quiero encontrar slime, Si quiero, Quiero, Quiero poco a poco, Ir avanzando en este mundo, Hace, Y pues gran parte de eso, A lo mejor se está, Se está viendo en directo, Y quizás lo que debería hacer, Es grabar clips, Por medio de clips, Y empezar a hacer este, También una serie para youtube, Hace de survival 1.16, En lo que sale el 1.17, No quiero explorar mucho, Porque no quiero tampoco, Actualizar el mundo, Pienso que, Empecé el mundo demasiado tarde, Como para, Como para, Como si se, Iniciar un nuevo mundo, Cuando salga la nueva actualización, Y estoy avanzando bastante, Más que nada por eso, Entonces nada gente, Están teniendo esta, Esta introducción, El mundo por cierto, Está bloqueado en difícil, Y teniendo esta introducción, Pues, Yo los estaría dejando gente, No sin antes recordarles, Que estamos en directo, Todos los días, Casi, Casi todos los días, Haciendo contenido de minecraft, Facebook gaming, En la plataforma de facebook, Y, Y este, Que más, Que más, Que más le puedo decir, Bueno, Que estamos en nuestra plataforma, Y, Y, Ah si, Y cualquier comentario, Duda, O cosa que quieran decir, Pues los invito a usar la caja de comentarios, Así como también, A dejar su buen like, En este video, Y, Y también su suscripción, En caso de que no sean suscriptores, En youtube, Pues, Los invito a darle, Manit arriba, Bueno, Ese es like, ¿Verdad? Los invito a hacer, Este, Una cosa rara, Con, Con las suscripciones, Por si gustan, Seguir recibiendo, Eh, Como se dice, El contenido que aquí se genera, Y, Bueno, Pues, Y deciden, Acompañarnos en los directos, Pues, Yo los espero con mucho gusto, Y, Y nada, Espero, Espero y, Y caerles bien, Eh, Quítate, Espero caerles bien, Y, Y, Un poquito a poquito, Vamos creciendo, Hace, Vamos creciendo esta comunidad, Y vamos a, Vamos haciendo cosas, Cosas, Guays entre todos, Contenido de los directos, Casi siempre es minecraft, Así que, Nada, Siempre me cuesta despedir los videos, Así que, No, 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 Porque me gusta mucho esto, Debo quitar todo esto, Porque me lo arruina, Pero me gusta mucho ver esto así, Entonces, Nada, Gente, Nos estamos viendo en otro video, Después, Y esta es la introducción del survival 1.16, Bye, Stera, Así que, Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, Y, Nos vemos en otro próximo video, Que, No sé qué va a ser, Supongo que van a hacer recopilación de clips, Del proyecto que vamos a estar trabajando, Así que, Nada, Gente, Muchas gracias por estar aquí, Y nos vemos pronto, Hasta luego, Ajá, Juga, Digo, No, No sé,